¡Hola amigos! ¡Bienvenidos! ¿Os imagináis una voz así? No, no hay idea Muy buenas a todos locos de la nada Bienvenidos aquí a Batman Batman El amor Murciélago de ciudad Gótica Alfred Preparame un té Va a preparar Un poco de De... De esto Uy no Me han tirado el jarrón Es lo único que te fijas Si 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 Please Venga Venga ¿Qué ha sucedido aquí? ¿Qué ha sucedido a ti, Al? Madre mía Madre mía Madre mía Madre mía Cuantas cosas hay que mirar Madre mía, ostias La reputa madre que me parió Vamos a mirar la chimenea La pasión en todo lugar Vale Vale Sangre de la repisa examinar ¿Qué ha hecho a ti, Alfred? ¿Qué ha hecho a ti, Alfred? ¿Te imaginas que les ha dado una paliza? Vale Vale ¿Aquí qué hay? Parece agretada Mirad Miremos Me han roto la estandería, voy a tener que comprar a otra. No, me han roto la estandería, no, el jarrón roto, no, varía un millón de euros, cada pieza, cada trocito va a ir un millón de euros. Sí, eso ya lo sabía, a ver qué hay aquí, más, mira aquí también, es un arañazo, eso es un arañazo, parece una especie de quemadura. Sí, sí, hay, a ver, qué más hay. Vale, en la mesa de billar. Que está por aquí, otra mancha de sangre que no había, ah, vale. Ah, que eso es sangre. Vale, a ver. Tacos de billar. No podemos decidir quién ganó o quién perdió, eso desde luego. A ver, la cerradura rota, vale, creo que no hay mucho más. Bah. Ah, mira, ahí hay una cosa, el atistador, no lo había visto. ¿Ya está? No hay más. Hay muchas cosas. No sé ni por dónde empezar. Madre mía, madre mía, del cordero, madre mía. A ver, lo lógico sería empezar desde el principio, que es el final. Hombre, desde luego que el taco vincular con la bancha seguramente es lo más cercano. Alfre usó el puro que es un arma. Lo rompió en el cabeza del atador. Cuando eso no lo dejó, él usó el puro que es 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 el puro. Tiene sentido. Tiene sentido. Esto está la puerta, no se puede mirar. No. Vale, eso es lo más fácil. Esto era lo más fácil realmente, porque es lo único que más o menos tiene sentido. Pero lo que no tiene sentido es que cojones hace eso ahí. A lo mejor esto tiene que ver con esto. Porque, bueno, a ver, parece como una especie de... A ver, vamos a vincular. A lo mejor no tiene sentido. Pues no. Rompe el vínculo. Y a ver, este vincular... Con... Esto, raro. Que no creo que tengan algo que ver. Nada. 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 Ni puta idea de... De dónde viene. A ver. Hay muchas cosas. Bueno, no hay tantas ya cosas. Teóricamente. Esto no se puede vincular a nada, ¿no? Y esto de vincular... A esto la pared está agretada. No creo que tenga algo que ver. No. ¿Ves? Cancelar vínculo. Rampar el vínculo. Y a ver... A ver. Esto. Con el atizador. Puede que esto tenga sentido... Pero no tanto. ¿Qué? ¿Qué? Ok. Pues rompemos vehículo. No tengo ni puta idea. a ver a ver a ver qué más hay por aquí sino a lo mejor hay algo aquí arriba que me estoy saltando o aquí en los lados que estoy saltando o en la mesa en alguna parte no, 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 no creo no creo que tenga mucho sentido ah sí ah sí que tiene sentido eso y que eso tiene sentido con esto no tiene mucho sentido pero vale vamos a juntarlo no Alfred grab the fireplace poker to fend off Lady Arkham she knocked it aside I know what happened the children of Arkham broke in Alfred barricaded himself inside the parlor he had just enough time to grab a pool cue as a weapon before Lady Arkham blasted the doors open he broke it across one of their heads and stabbed him to get away another assailant tackled Alfred knocking over the base Alfred almost escaped but then Lady Arkham entered the parlor used her staff's concussion blast scattering all the furniture in their path throwing him against the wall in a fireplace oh no so Alfred grabs the nearest thing to use as a weapon to defend himself Lady Arkham deflected Alfred's attack causing the poker to fly across the room and lodge into the wall more blood on the mantle he smashed his face into it wait that picture doesn't belong there hmm foto mirad Lady Arkham wanted me to find this venga vamos a mirrar Alfred Alfred ruff 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 ¿Y con todas las decisiones las hago yo? ¿Y con qué motivo? No se, no se si esta bien traducido Oh my gosh Ah, en fin... Dios, por favor, ayúdame Nuestra idea ¡Mucha, Bruce! Alfred es capaz de pensar en ese sentido. A ver, por favor que no me de tiempo. O sea, que me de tiempo. Busca pistas. Vale. Hijo de Arkham. Sí, debe ser el Kyrio. ¿El otro? Ah, el otro me da igual, vale. Sí. Vamos a seguir adelante al Alfred. Te has hecho. Roger es el Plumbing. Una compañía de servicio para el agua aquí. Puedo usar sus registros para encontrar adreses de casa para sus clientes. Vale. Vamos a seguir. Vamos a seguir. Sí, pero todavía no estamos ahí. Vamos a seguir. Vamos a seguir. Vamos a seguir. No. 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 ...la ventana. Venga. Y... a ver. Ok. Usa la retícula para seleccionar. Vale. A ver, sótanos. Ok, registros de reparación. Vale, año de construcción. ¿Esto qué es? Estas son las que son... Vale. Y para de autobús. Voy. Examinar... ...complicaciones restantes. Vale. Examinar. No. ¿Esta? ¿Verdad? Ah, vale. Está ahí, realmente. ¿Qué fue eso? Algo que casi no conseguí terminar por causa de un Penguin. Es la versión más avanzada todavía. Lady Artham no habrá idea de lo que tengo en estas escuelas. ¿Y qué posibilidades me da este traje? Ah, no. Es otra... Otra decisión. Ah, Mark II. Está chulo. Pinta interesante. Pinta muy interesante. ¿Verdad? ¿Verdad? El que contezco yo. Pero no puedo mirar. A la izquierda. A ver si tengo que pulsar Q y esas cosas. No hay nadie aquí. No hay Alfred. ¡Dame! Son movidos. Seguramente. Seguramente sea una trampa. Está la cámara. Está grabando en directo. Seguramente. El que... Significa que no podemos estar cerca de ellos. Ya. Pero eso que sí. Que sí. No estamos muy lejos. Bueno. unfinished. Nada. Un ratito. No. ¿Dale? 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 ah si ese rastro en realidad se va debajo parece que hay más a este lo que parece mirar mirar la pared es solo una facada ¿por qué no tienen una pared falsa en la pared ni idea empujar mejor que dar una patata o podría ser que activara algo con una pequeña habitación y una alcantarilla con una caja en el pared una especie de alcantarilla es que recuerdo mirar ya ya girar tirar llamar no tirar entrar hay otra opción aquí que hay ok si es una trampa es culpa de batman que yo he mirado madre mía de pero que cojones que coño 6 cinturones bastantes dibujos una bombilla que 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 la se que que se Los niños de Vailes no han sido los únicos que sufren aquí. Yo he seguido a la sangre de Alfred en este lugar. Si hubiera alguna oportunidad, me hubiera dejado una idea. Hay dibujos. Vicky debería haber dibujado ellos cuando ella era un prisionero. La choc aquí es diferente. Nueva. No, 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 no. No, 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 no. Qué perturbador. Sí. Y la torturaban sus padres adoptivos. Este es el lugar de Vicky Vale, a.m. Lady Arkham Su bulta Es... cacada en sangre Una pieza aparte de los otros Blu... No, la misma color como mi taca No puede ser una coincidencia Quizá... Figueres... Fue de algo... Es que... Arkham Asylum? No puede ser... No puede ser... No puede ser... No puede ser... Va a liberar a los... De... Al asilo de Arkham Vale... Tiene sentido No puede ser... No puede ser... No puede ser... No puede ser... Los chilenos que se son... Es... 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 Se liberará No veo lo que tiene que ver con Alfred Alfred está solo por la carrera Ha estado usando las entidades de Wayne Enterprises para obtener acceso a los sistemas de seguridad de Wayne Incluyendo Arkham Asylum Si, y liberará Exacto Bueno, que había más cosas a investigar Oh no, había una cámara seguro En el mundo llegó, si ¿Apartamento de Selina? ¿Cómo que apartamento de Selina? Si este es el asilo de Arkham, no el apartamento, se habrán confundido Es el apartamento de Selina, no sabía que tuviera un apartamento tan grande Que rápido Ok Y los GCPD están en su camino Para lidiar con los inmates Si pudieras encontrar a Alfred, quizás pudieras traerlo de ahí antes de todo el cielo se rompe casi listo, déjame saber Dejame saber Fíjate Voy adelante Tengo esto Vamos A ver lo que hace Batman Le destapará contra la pared Le quebrará sus huesos Le romperá sus músculos Le deshollará Si, bueno, no Le hará desaparecer básicamente Es increíble No 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 importa, estarás muerto en breve. Otro perro en la familia de Bruce Wayne. No hay nadie morir esta noche. ¿Tienes realmente crees que estás en control aquí? Mmm... Tu confianza es imprescindible. Pero eso no salvará a Butler, o al resto de Gotham. Eso ya lo veremos. No van a mirar la otra manera, no de nuevo. ¿Y cuándo fue que el Gotham se salió de ti? No intentes psicoanalizarme, Batman. No tienes ni idea de lo que he hecho para llegar así. Es demasiado para volver ahora. Sé que has sufrido. Estas torturadas, capturadas por las personas que deberían amarte. Sí. No sé cómo sobreviviste. No sé cómo sobreviviste. Me sobreviviste. Porque cada noche, me sueñaba de la reventura que tomaba en él. Ah, que le tengo que dar. No se le ha dado. Dona en verdad. En serio? Bueno, Batman Él pela con muchos presos Bueno Ah, vale Ah, vale Ah, vale No, es el safe boat Porque no Digo el Y Batman ya se ha ido Me pregunto yo ¿Dónde está Joe? Ah Ahí está Lady, sí Que pasa como si Le fuera la vida en ello Ah, puede parar el tiempo ahora Batman ¡Está guardo! El mundo Vincular a bandeja Sí, vincular a bandeja Sí, por qué no No sé por qué tengo que hacer esto Sí, sí, sí Todo muy bonito Entonces Eh, sí Vincular a Eh, cocina Sí Que venga Estos son cinco segundos Se miran como los animes Vincular a puertas Espera No sé Vincular a puertas No sé Vincular a Lo más cercano Eh, vincular a Eh, mismo que está aterrizando Vincular a Ah, la mesa Bueno Vincular a 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 parece que he dado si es... eh ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¿Es el tiempo de hablar? ¡Oh, sí! ¿En serio? ¿En serio? ¡Ehh! ¡Ehh! ¡No hay camino ahora! ¡No hay camino! ¡No hay camino ahora! ¡No hay camino! 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 ¡No puedo ayudar a esas personas ahora! ¡Pero puedo ayudar a Alfred Pennyworth! ¡Muy a él! ¡Mi placer! ¡No hay camino! ¡No me he quedado en plan de... ¡Qué coño! Vamos, bros, remanda Brudyat Como es gato, bella Vicky You're not well, Viking You need professional help Says the man dressed as a vat Let him go Caer en millones de pisos después ¿Por qué me debería confiar que mantendrías tu palabra? Yugu Si Eso no es un... Eso no es como que vaya a confiar Ah vale, que tengo que utilizar W-A-S-D Vicky, pará de jugar juegos Esto no es un juego para mí Sabes Batman, realmente no entiendo ¿Qué es lo que tienes que entender? ¿Por qué me encuentras? Pues porque... Primeramente has matado a tus padres Si, como cual Si ¿Seguro? ¿Y tú tenías que matarles? Bueno, a ver No les voy a... Justificar tus respuestas no significa que tengas que matarles tú Tú no eres... La justicia Sí Nos queremos las mismas cosas No somos nada iguales, Vicky Yo lucho para salvar vidas Tú eres un matrimonio Tienes un matrimonio No deberías estar aquí No deberías estar aquí No deberías estar defendiendo No deberías estar aquí No deberías estar defendiendo Tú no deberías estar aquí No deberías estar así No deberías estar en el final No deberías estar aquí No, 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 no. 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 Deja de huir. ¿Qué vamos a pelear en la iglesia? Bueno, en las catacumbas. Hold on, Alfred. Alfred, uh, you, 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 you came, you came for me. After what you said, I knew you'd come. Um, the man, the man, I, I made you. Just hold on, Alfred. Did you see where she went? She just dis, disappeared. I'm getting you out of here. I'm up here. Interesting how you speak to him. So familiar. Alfred. Such concern. For someone you've never met before. It's called compassion, Biggie. Something you've seemed to know very little about. Sounds like deflection to me. There's more here than you're telling. It makes me wonder. Do you really care? Toda vida. Bueno, no sé su vida. No toda vida, pero... No, no. Shut up, old man. You've seen my true self. Your turn. Prove that you care. Take off your mask. Let me see the man you really are. ¿Qué hago? No, no sé. ¿Y eso lo decidís vosotros en vez de yo? ¿Te os imagináis? Digo, ah, en el próximo capítulo. No, no. A ver. Tengo que pensar. ¿Ataque sorpresa? ¿O me quito la máscara? No sé si va a funcionar. ¿Ataque sorpresa? Pero, 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 pero. Tengo que pensar, eh. Estoy pensando, estoy pensando. En formas... ¿Realmente funcionaría un ataque sorpresa? ¿Me puedo arriesgar a eso? ¿Qué? Es... ¿Qué? No sé qué hacer. No tengo ni idea. No, no sé qué hacer. No, no, no. Me estoy más perdido. Estoy pensando, estoy pensando. A ver. Voy a intentar, voy a intentar, voy a intentar con todo furor, el ataque sorpresa. Espero no confundirme. Si me confundo, no, 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 no sé si puedo repetir con este tipo de acciones o no. Si no, se va a quedar como está, o no sé, grabarlo hasta volver a repetirlo, o grabar otras partes, no lo sé, no lo sé. No lo sé, no lo sé, y como no lo sé, no lo sé. No lo sé. ¿Vas o no vas? A ver. Oye, no sé por qué no va. Oye. ¿Qué? ¿Por qué? No. Ah, sí, he tocado esto. Ah, vale. Es esto. Serena funciona. Vamos a concentrarnos en eliminar a Lady Arkham y vamos a ver cómo se mueve. Mira, izquierda, arriba. Luego ahora va a atacar. Necesita controlar, o sea, necesita aumentar su poder. O sea, básicamente, como concentrarlo y luego soltarlo. Bueno, esta cripta, desde luego que está sufriendo todos los daños posibles en el mundo. Y que encima sabe pelear, no sé cómo sabe pelear. O sea, eso sí que debe de doler. Después de la venganza, luego que va a haber. No va a haber nada. Bueno, yo también me vengo de cierta manera, pero de los criminales y de la gente que ha hecho daño a la ciudad, al paso que va, va a derrumbar la cripta. Digo, no va lento, pero va rápido. No, 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 no. Uh oh. Oh. Uh oh. No hay fred. Tenemos que salir. Para el fred. Oh oh. Sí. Hay que salir de aquí. Cuando antes. Antes de que la cripta se nos venga abajo del todo. O eso nos matará. Adiós. No sé qué hacen un mazmorras debajo de la del psiquiátrico. Eso también es una muy buena pregunta. Vale. Ha sido contenido. Bueno. Yo no la he matado. Se murió ya sola. No pasa nada Alfred. No. 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 No pasa nada Alfred. No. 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 No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no, no. No, no. No, 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 no. Estoy aquí hoy para no solo mostrar mi apoyo para nuestro director de acto de comisionero, sino también para este ciudadano. Muchos de ustedes han cometido terrible perdidos. Algunas de esos perdidos han llegado a mi propio padre, o al menos a los resultados. Nada puede excusar lo que hizo. Bueno, no puedo cambiar el pasado tampoco. No importa cuánto quiero, no puedo cambiar el pasado. El siglo XIX fue construido por corrupción y mentes. Pero eso no significa que en adelante no podemos hacer cosas diferente. Tenemos que hacer cosas diferente. Exacto. Si mi reciente incidente con Harvey Dent me ha mostrado algo, es que no puedo más estar en las luces. Mi familia fue construida por la sufrimiento de otros. Por eso voy a seguir trabajando para un mundo mejor. Yo planeo usar mis recursos para mejorar la ciudad y hacer las vidas de sus ciudadanos mejor. Y a ese final... Y a ese final... Una alianza más cercana entre la G.C.P.D. y Wayne Enterprises... A la fuerza de la policía con el apoyo, el entrenamiento y el equipamiento que necesitan... Para hacerlos más seguros que nunca ha sido antes. La G.C.P.D. será la fuerza de la policía con la policía más tecnológica avanzada en el país. Porque las personas de Gotham deberían sentirse seguros. Exacto. LOL. Joder, que buena precisión tengo. Madre mía. O sea, estaba con los brazos cruzados. No tengo cámara porque estaba así con los brazos cruzados. Y os lo juro que he visto eso y me han ido rápidamente. Y se termina. Ya sabía yo que se terminaría aquí. Un intento de asesinato, eh. Chicos, un intento de asesinato. Yo creo que he quedado bastante contento con las cosas que he elegido. Ostras. Se quedaron con la moneda. Muy buena decisión esta, eh. Yo creo. Asegurando que no era su culpa. No, no, no. 27,7% de los jugadores aseguraron que no importaba de quién era la culpa si no se nos hiciera el problema. Bueno. Ok. A culpar a Alfred por no hacer lo suficiente para detener la tumba. Y esas son malas personas. El 2,3% son malas personas. Bueno, a lo mejor lo han elegido por curiosidad. O seguramente por... Por desbloquear diálogos de acción. O diálogos en plan u otro tipo de futuros. Eh. 2,1% de los jugadores no respondieron cuando Alfred se culpó a sí mismo. Es que culpar... O sea... Ten... Mmm... Vale. Vale. O sea, el 91,3% considera a Selena más que una ladrona. Yo. Y el 91,3% la amplísima mayoría. Observaron la capucha y protegieron su identidad. Ostras, eh. Eso sí que ha sido una decisión... Muy complicada, eh. Me ha resultado complicadísima. De las decisiones más complicadas de todas. No me he quitado la capucha. Yo veo que Alfred ha sido herido de un ojo. Pero... Coño de la madre. Si estaba pensando... Joder. Y si... Y si sobrevive. Encima. Bueno, que puede sobrevivir igualmente, pero... Ah, vale. Decidí como Batman. Digo, como Bruce Wayne. El otro tanto fue como Batman. Estaba pensando yo si realmente Batman o no. No, eh. Las dos eran buenas ideas igual, eh. Pero me ha gustado eso tener intentado asesinar todo suficiente como para... Eso. Y además, bueno. Lo importante es que está vivo. Que puede curarse a lo mejor ese ojo. Y saber realmente que es lo que hubiera sucedido si... No protejo mi identidad. O sea, que me quito la capucha. Realmente... Hay muchas cosas que desearía saber. Ok. Eh... Hay que ir para tu desempeño. Como que mi desempeño. Eh... Voy compasivo. Es el peligroso mundo de Gotham. Fue... Piadoso. No brutal. Fue astuto. Y... Más que honesto. Pero también bastante honesto. Fue colaborador. Ok. O sea, más ciertamente compasivo. Vale. La verdad es que está... Interesante. Y... Muy... Curioso. No sé que será esto... De... Lo de... Edición sombras realmente. Porque no tengo ningún poder. Ehh... No. Ya comprobaré. En el futuro. Y si os ha gustado como sean de... El vídeo. Porque termina aquí. Si señores. Si. Termina aquí. Y todas esas cosas. Suscribiros y tal. Como sean de lo digo. Y ese tipo de cosas. Tonterías. Estupideces. Eh... Si os ha gustado like. Y... Bueno. Compartidlo con quienes os salga de los cojones. Ha sido un placer. Un placer. A... Estar aquí. Para esta serie. Hay otro. De... En plan. De... Amazon Prime. Que es de... The Enemy of... The Enemy Within. Si queréis. Si queréis. Que... Lo juegue. Si queréis que lo juegue. Es suficiente. En plan. Decídmelo. Y yo. Bueno. Veré. Si. Si es. Jugable o no. En ese sentido. En plan. Es lo mismo. Seguramente. Porque va a ser. Seguramente. De decisiones. Es un. Telltale. Así que. Bueno. Si queréis que lo juegue. Pues. Ponerlo en los comentarios. Si estaré. Agradecido. De que por lo menos. Me comentéis algo. Aparte de. Acandemorcelest. Y. Pitoco. Eh. Y esas cosas. Nos vemos. En el. Próximo vídeo. De que. No sé. De que será. Pero. Ahí estaremos.